Lo que vamos a hablar un poquito es cómo sacar una bola del bánker, una sacada de bánker normal, sin talud, sin nada, una normalita, 25 metros, no tenemos que hacer nada especial sino ponernos la cara al objetivo, los pies y el cuerpo un poquito a la izquierda, apuntando a la izquierda y la cara, sobre todo la cara muy importante que esté siempre en el objetivo. Y la línea de swing va y viene siempre, siempre va y viene en la línea paralela de tu cuerpo, simplemente eso. Y siempre cuando tenemos una distancia de esta cortita, lo que yo sugiero siempre normalmente es coger siempre como dos centímetros detrás de la bola y muy bien, y de girar, sobre todo de girar en el bánker que es muy importante para esa explosión del bánker que salga la arena hacia arriba, sobre todo de girar, apuntar a la izquierda la cara al objetivo y muy importante el destino del cuerpo y sobre todo la arena que cogemos detrás de la bola que es muy importante. Gracias. 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 Gracias.